Hola amigas y amigos, mi nombre es Lorena y soy parte del equipo de la Biblioteca de Santiago. Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso libro de poesía, Pájaros, de la escritora chilena María José Ferrada, ilustrado por Fito Holloway. Espero que les guste. Hay un hilo que cose la noche al día. Al mirar por la ventana, Sofía vio que dos pájaros se posaban en él. Observó sus siluetas. Las siluetas de los pájaros eran un pedacito de sombra que colgaba del cielo. Sofía siguió mirando y descubrió que los pájaros hacían su casa en lo liviano. Lo liviano queda encima de la tierra. Al llegar el mediodía, Sofía notó que al volar, los pájaros parecían seguir las calles de un mapa invisible. Desembocaban esas calles en una miga de pan, en un jardín secreto. Eso no había forma de saberlo. Por la tarde, Sofía escuchó a los pájaros cantar y se preguntó si habría escuelas de música a las copas de los árboles. Escuelas de canto para pájaros. Hay un hilo que cose el día a la noche. Antes de irse a dormir, Sofía pronunció la palabra pájaro y supo que hay cosas que se acurrucan en su sonido. Descansan un rato y luego se van volando. Espero que este libro de poesía les haya gustado. Nos encontramos otro día y compartimos otro libro.